Muy buenas tardes y el agradecimiento a vos por este espacio y por supuesto a la localidad de La Cautiva y a la autoridad de este establecimiento educativo que nos han permitido llegar con esta propuesta una vez más aquí a La Cautiva. Dije bien, gerente. Sí, correcto. ¿Su nombre? José Luis Etienne. Ahí estamos. Bueno, primero vamos a empezar por la sellal. ¿Cómo es la propuesta esta de la sellal con respecto a este contacto que tiene con la Universidad del siglo XXI? Bueno, en realidad esto arranca hace más o menos 9 o 10 años. Bueno, nosotros en un primer momento cuando el Consejo de Administración de aquel momento decide tener alguna participación en lo que es educación, hicimos un convenio con el Instituto Santo Domingo de la ciudad de Córdoba. Tuvimos una experiencia de dos años aproximadamente, pero bueno, nos dimos cuenta de que la necesidad era otra, que realmente lo que hacían falta era acercar la universidad con títulos universitarios y nacionales a todos aquellos habitantes de Maquén y la zona que no pudieran por razones económicas, razones de distancia y demás, concurrir a los grandes centros donde funcionan las universidades nacionales. Fue así que al ser partícipe en ese momento del Consejo de Administración de FESESCOR, se decide firmar un convenio con la universidad empresarial del siglo XXI, a la cual sellal fue la primera que adhirió en aquel momento a todas las cooperativas que integran la federación. Y a partir de ese momento comenzamos a transitar esto que se llama Centro de Aprendizaje Universitario de la Universidad Siglo XXI, que es uno más dentro de los 300 que tiene esta universidad desparramada a lo largo y a lo ancho del país. Con muy buen éxito porque hemos tenido la posibilidad de tener tres actos de colación de grado universitario en mi cuña Maquénat. Ya tenemos más de 16, 17 egresados que han pasado por nuestra aula y bueno, estamos muy contentos con esa propuesta. Y ahora como esta universidad es de permanente innovación, ha incorporado nuevas carreras, nuevos cursos y a su vez distintas posibilidades de adherir a empresas y demás, que es por eso que también hace días pasados firmamos un convenio con la municipalidad acá de La Cautiva. Si bien no han venido muchos padres, pero han venido los principales actores de esto, ¿no? Que son los jóvenes que quieren tener una carrera a futuro, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En realidad yo quería que, o queríamos nosotros mejor dicho, de que además de los alumnos que son los que eligen que quieren estudiar, es muy importante que los padres conozcan esta propuesta porque dentro del ámbito de la posibilidad de estudiar en una universidad, esto le brinda la posibilidad de tenerla solamente a 30 kilómetros aquí de La Cautiva, con asistencia una sola vez al aula que nosotros tenemos, lo que al permite evitar los grandes gastos que significa tener un alumno en las grandes ciudades, como así también estar tranquilo que al hijo lo tenemos en las casas y no lo tenemos en una ciudad con los riesgos de seguridad que hoy tenemos. Está buena la iniciativa de que lo haya iniciado la cooperativa de Maquena, ¿no? Digo, porque es un ente donde abarca, bueno, a gran parte de la sociedad, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y gracias a Dios, cada emprendimiento que hemos tenido, hemos sido apoyados enormemente por la localidad, por todos los asociados, mejor dicho, de la cooperativa. Así que eso no solo nos da más fuerza para continuar generando posibilidades para Maquena, sino que a su vez nos crea un compromiso y una obligación de mayor cumplimiento a la exigencia que tiene el pueblo. Claro, yo veía una invitación que me hacía la municipalidad de La Cautiva, en este caso, y dice que hay un convenio entre la, digamos, la universidad, la municipalidad, y en este caso ustedes también. Sí, correcto. Nosotros somos mediadores. Lo que firma la municipalidad de La Cautiva es un convenio directamente con la universidad, que nosotros lo gestionamos, por supuesto, donde dentro de la innovación que permanentemente introduce la universidad siglo XXI, está esto, que se creó lo que se llama adhesión de empresas amigas. Todas aquellas empresas que quieran capacitar a su personal pueden firmar un convenio con la universidad siglo XXI, lo cual lo gestionamos nosotros, y eso le da beneficios a los empleados de la empresa que lo firman, en este caso la municipalidad de La Cautiva, la cual no solo tiene beneficios en descuentos de aranceles de lo que se paga en la universidad, que es empleado de la municipalidad, sino que ese beneficio lo puede extender a los familiares directos. También eso se amplió ahora, entonces, todas esas cosas que estamos transmitiendo a la zona, tal y así que antes de venir aquí estuvimos en General de Valle, reunimos con el señor Intendente que nos ha atendido muy bien, quedamos que en los próximos días nos da la respuesta, pero ya tenemos la primera palabra de OK de parte de él, porque bueno, así como este año incorporamos a un alumno de aquí de La Cautiva, de General de Valle tenemos 5 o 6 alumnos que están asistiendo a nuestro cabo, así que lo queremos hacer lo más amplio que podamos a la zona, porque consideramos que es una oportunidad, después es decisión de los chicos, los familiares, si los eligen o no. Me decían que usted que al principio ha tenido vocación de periodista, y se me ha adelantado la pregunta, ¿no? Porque claro, como esto se está realizando aquí en Cautiva, digo, y yo vengo varios años cubriendo este tipo de actos, ¿no? Este, preguntarle eso, ¿no? Porque, bueno, nuestra radio, esta nota se va a escuchar por nuestra radio, a lo mejor alguna persona, algún alumno, algún chico, algún joven, no pudo venir a esta reunión, está en la zona rural, en distintas zonas rurales, y la pregunta puntual era eso, si se podía venir a incorporar a algún joven de General de Valle, bueno, usted ya me lo está adelantando, ¿no? Que ha hablado con el Intendente. Sí, sí, efectivamente, con el Intendente fuimos a hablar para ofrecerle el convenio esa empresa mía que te decía recién, pero alumnos de Valle debemos tener 5 o 6. Inclusive ya hay una alumna, General de Valle, que se recibió de contadora pública en nuestro CAO y fue abanderada del CAO, así que es un orgullo que alguien de la zona haya podido terminar una carrera de grado en nuestro CAO y que hoy en día pueda transmitírselo a todos aquellos que están interesados en cursar alguna carrera allá, ¿no? Sí, ya lo dijo, digamos, englobando la nota, ¿no? Pero tiene una diversidad de carreras impresionantes, siglo XXI. Sí, sí, efectivamente, por eso nosotros no solo acá le dejamos folletos con las carreras básicas y las diplomaturas que hay, sino que también el folleto que le dejamos aquí a los chicos están los medios de contacto, ya sea por mail, por teléfono o a través de la página de la cooperativa para que se informen de todo lo que quieran y a su vez nos llevamos una planilla con los datos de ellos porque queremos enviar la información a los mails de ellos para que realmente se abra un intercambio de contacto, por así llamarle, para que se saquen todas las dudas que quieran y apoyarlo en todo lo que haga falta. La función que tiene la cooperativa Ceyal en este CAO es ser el facilitador entre el alumno y la universidad. Nosotros en la relación entre el alumno y la universidad no participamos, solamente estamos para proporcionarle el espacio para que vayan a estudiar, los medios tecnológicos que le hacen falta y a su vez servirle de nexo para solucionar todos los problemas que se les presenten. Teniendo en cuenta que falta muy poquito para terminar ya el ciclo lectivo, ¿no? Sí, correcto, por eso estamos tratando de visitar todo lo que más podemos en este tiempo porque la mayoría de los chicos están en época de definición, entonces es importante que tengan la posibilidad de analizar una propuesta más, después ellos deciden con absoluta voluntad. Bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, seguiremos informando con esto porque siempre decimos, los chicos son el futuro, yo creo que más que el futuro son el presente y ellos tienen que formarse para ser los profesionales que nos van a guiar a este país, así que gracias por la entrevista, vuelvo a repetir, y bueno, estaremos en contacto para seguir informando de estas cosas que son muy importantes para nuestra sociedad. Sí, con muchísimo gusto, nosotros estamos dispuestos a brindar toda la información que ustedes necesiten, te agradezco tu intención y también agradezco a José Luis Beltramón, el intendente de la cautiva, porque él se entusiasmó muchísimo porque hice este tipo de propuestas a pueblos como la cautiva le hacen falta porque nos hace falta tener posibilidades de elevar el nivel de preparación de los habitantes de la cautiva y esta es una posibilidad, así que tuvimos un gran apoyo, además que un gran amigo como lo era Gerardo en su momento, así que estamos muy contentos con la recepción de la cautiva y nuevamente agradecerte a vos y ponernos a disposición de ustedes.